Familia, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis este domingo? Antes de comenzar con el vídeo, como no, me gustaría daros las gracias a todas y cada una de las personas que os habéis suscrito a este canal. Ya hemos llegado a los 50.000 suscriptores. Gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Si no estás suscrito a este canal, ya sabes que es totalmente gratuito. Solo es darle al botoncito rojo y totalmente gratuito te puedes suscribir. Mirad, hay una noticia que ha salido que no había comentado, ¿no? Porque yo me he enterado esta mañana por un vídeo que ha hecho un compañero. Pero sí que me gustaría comentarla aquí también porque... Mirad, estos shows que vamos a relatar se remontan al 31 de octubre del año pasado en Viva la Vida, ¿no? Mirad lo que ha publicado el diario La Razón. Que en realidad quien la ha hecho público ha sido Diego Arrabal en su canal. Pero vamos a ver Belén Esteban cómo va a reaccionar cuando se entere, si no se ha enterado todavía, de que en realidad Diego Arrabal la ha demandado. Dice Diego Arrabal demanda a Belén Esteban por menoscabar gravemente su honor. Los hechos por los que el fotógrafo lleva a la colaboradora ante la justicia ocurrieron el pasado 31 de octubre. Más de medio año después, Diego Arrabal ha confirmado que esa misma noche, el 31 de octubre, acudió a las dependencias policiales para interponer una demanda contra Belén Esteban, a la que causa de menospreciar gravemente su honor. En el atestado que el fotógrafo ha hecho público en su canal de YouTube, se indica que Belén Esteban se aproximó en actitud altamente hostil, profiriendo continuo insulto y vejaciones contra su persona, menoscabando gravemente su honor. Y para finalizar, dice, En su demanda, Diego Arrabal asegura que Belén Esteban le amenazó advirtiéndole, ahora voy a hablar yo de ti. Bueno, pues ayer empezamos el día con cosas judiciales y hoy toca otra vez empezar el día con cosas judiciales. Vamos a ver Belén Esteban cuando se entere que de verdad Diego Arrabal la lleva a juicio y va a tener que responder ante la justicia a ver cómo se lo toma la de paracuellos, como dicen, ¿no? Comunidad, mil gracias por estar aquí, gracias de corazón y nos vemos en el próximo vídeo.